Hola, muy buenas, hoy venimos a hablar de la energía del guaj, los orguorclans, los clanes de guerra orco vamos a intentar hacernos listas buenas, bonitas, más o menos baratas vale, lo primero como siempre para empezar os enseñamos la web de nuestro sponsor multiverso en el que tenéis unos muy buenos descuentos, hasta un 20% y bueno, aquí más o menos podéis ver la web y aunque no se ve en pantalla vamos a ajustar la imagen esta para que lo podáis ver veis si hay un icono de WhatsApp, ¿no? pues eso es que podéis contactar directamente con multiverso a través de ese iconito bueno, de hecho si estáis en el Patreon de Kacheme tenéis el contacto directamente en el grupo de WhatsApp os enseñamos esto de primeras para que veáis las diferencias de precio por ejemplo veis como el jefazo recio de 30 euros se queda en 24 el magrunta se queda de 62 en 50, etc, ¿no? estáis viendo pues eso, un 20% de descuento pero como obviamente aquí no estarán todas las referencias aunque hay unas cuantas, la verdad, y todo lo que está aquí está en stock pero es que básicamente podemos mirarlo todo aquí pues vamos a empezar por aquí, venga voy a utilizar la web de Games Workshop pero lo único que falta aquí son los brutos nuevos que se han demandado mucho vale, hablamos de Org Work Class, ¿no? pues la idea es intentar hacer una compra más o menos selectiva que nos pueda ser útil para Big Wag, Iron Jaws y Krull Boys manda malos como todo a la vez lo vamos a intentar por eso digo lo de relativamente barata ¿por qué cada uno? bueno, Big Wag porque quizás sea hoy por hoy la facción de Org is más efectiva en Hechos Himar y porque es... si tienes un poquito de cada lado pues es fácil hacerla, ¿no? tienes un poquito de Arillaos, de Krull Boys, de Monosplitter, etc es muy fácil hacerla entonces por eso yo creo que merece la pena y aparte, bueno, Krull Boys es un ejército que es bastante popular y que era bastante, y que sigue siendo bastante fácil de obtener por los coleccionables que hubo de los fascículos de Salvatore no los de ahora, que son mixtos que también nos viene muy bien para hacer esto sino también por la colección anterior ah, no, la anterior era de la región que digo yo por la actual, la actual la actual nos vienen bastantes cosas para Org pero vamos a olvidar los fascículos por un momento que luego comentaré un par de cosillas de ellos queremos hacer una lista de Big Wag, por ejemplo, ¿no? que como os decía es un poco lo más competitivo vamos a suponer que no tenéis nada obviamente si tenéis algo de lo que os digo pues eso que os ahorráis ¿qué sería interesante? esta vanguardia es muy interesante sobre todo si tenéis pensado jugar también mandamalos en algún momento si no os interesa más mínimo, pues olvidarla se pueden reemplazar por otras cosas pero vamos a ponerla no sé si tengo el carrito vacío para poder ver luego el precio si es que de hecho no estoy ni lo veo, creo, ¿no? el carro está vacío, ¿verdad? sí vale vamos a ir añadiendo cosas y así vemos el precio real, ¿vale? aquí tenemos venga, añadimos esta caja de vanguardia puede ser una buena base para Big Wag y obviamente para para Cruel Boys ¿qué más añadimos? estamos hablando de que queremos Big Wag, Cruel Boys, Iron Jaws queremos todos Orrugs pues mínimo una Dark Boys tendremos a dos pero vamos a ir ahora por el mínimo vale Jefaz de Horrecio para después cuando añadamos la de la de la de la de Horrecio eeeh Jobgrove eeeh Jobgrove no la voy a añadir porque esto cualquiera de hecho la vanguardia casi que lo mismo vamos a tener bueno, vamos a añadirlo y vamos a vamos a descontar este precio porque como os digo esto tanto el Jobgrove como este otro es muy fácil de obtener con la caja de dominio que todavía debe hay que dar alguna en esto que por ahí y en Wallapop y demás es muy fácil de obtener pero bueno vamos a ver los los precios con y sin ellos vale, tenemos Arboys la vanguardia los Jobgrove esto nada porque ya ven incluido podría ser interesante una segunda caja de esto pero vamos a dejar también para más adelante eeeh Zacatripaz también serán más interesantes para después vamos a meter un megaboss vamos a meter bueno no haría falta meter porque será de primera lo que me faltaría es que lo que no hay aquí vale vamos a verlo en la web de GeisWarsop sería a Gosprag Gosprag son 125 LLs vale que más o menos va a ser el valor conjunto de la vanguardia y lo otro yo creo por lo tanto ese precio nos dará una idea y que más podemos meter tenemos Gosprag tenemos que meter eeeh Warchanter un Warchanter vamos a abrirlo aquí aparte yo recomendaría mínimo dos cajas de estas de los nuevos brutos y y el Profeta Burro a ver el Profeta Burro es muy interesante en Bihuac y también pues esta cosa no me gusta ¿no? entonces es venta exclusiva pues el Profeta Burro hay muchas formas de tenerlo ¿vale? no sé si me entendéis es muy fácil de proxear por ejemplo con cualquier orro que sobre por ahí que alguno va a sobrar pues es fácil hacerse algo parecido o yo que sé una impresión o lo que sea así que vamos a ir con esto que hemos pillado hasta ahora vamos a ver cómo iría quedando ¿no? vamos a tener a Gosprag el War Chatter el Megaboss y la boss de la caja de vanguardia una unidad de Gutripas una unidad de Art Boys los brutos nada porque decíamos que por ahora no los metíamos pero tenemos que meter los Navajeros ¿dónde están estos? no recuerdo el nombre ahora Hope Grots aquí está y dos de dos de brutos de los nuevos Bruterajers estos y de artillería la balista no puede ser recomendable sino por aprovechar esa caja esta caja también venía venía el el del estandarte antivagia si queremos empezar a por lo económico y maximizar la pasta pues lo metemos por supuesto y no pasa nada ¿dónde está? tiene un nombre raro este creo que era Brunov with Belchabana no sé cómo se llama en castellano ¿cuántos puntos llevamos con esto? 1540 points 1540 points aquí podemos hacer dos cosas bueno también haría falta sería interesante bueno realmente no porque os iba a decir de meter un un Chaman de Crule Boys para poder potenciar las mortales de los Gutripaz o de las o de las Ballestas pero llevando solamente tres Ballestas o diez Gutripaz no merece la pena la diferencia de daño va a ser paupérrima si lleváramos una unidad reforzada de Ballestas o una unidad de Gutripaz entonces sí sería muy recomendable ese Chaman entonces ¿qué más podemos meter aquí? pues tenemos 460 puntos ¿con qué podemos jugar aquí? pues con muchas cosas podemos meter el Macruza creo que era 460 aquí lo tenemos 450 quizás sería una pieza muy buena un Megaboss en Macruza ¿vale? y también será algo que nos hará falta en Iron Jaws tenemos el Megaboss a pie de hecho podríamos quitar el Megaboss a pie si tenemos el Macruza vamos a hacerlo vamos a meter el Megaboss en Macruza vamos a quitar el Megaboss normal y nos sobrarán 150 puntos si no me equivoco correcto con esos 150 puntos vamos a ver qué podemos meter vale pues ya está con esos puntos que sobraban al final hemos metido un Wyrnus Shaman que tiene que haber estado prácticamente desde el inicio más que nada porque nos hace eso a la mano de Gorko hacer un teleport que puede ser muy bueno para capturar objetivos y demás así que vamos a ver esta lista vamos a ver más o menos por cuánta pasta saldría vale nos vamos al multiverso a la cesta nuestra cesta aquí vale aquí tenemos que son 192 euros muy poco la vanguardia los Redziof los Hobgrotch el Megaboss nos hemos apuntado ¿verdad? los brutos ¿no? los brutos los Ragers que los Ragers son 190 de pago vamos a ir para atrás 192 euros y si tiramos para atrás más o menos no cuesta lo mismo que los brutos normales más o menos quedan ahí otra opción pues comprar esto y no montar la pieza de arriba y compresionar eso ya a gusto de cada uno pues serían otros 80 euros ahora hemos hablado de dos cajas dos cajas de estos y que más faltaba en la lista faltaba Gosprag y faltaba 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 el Megaboss Gosprag y el Megaboss vale pues serían 190 más 80 aproximadamente en realidad algo menos porque los brutos normales estos creo que son 45 cuestan algo menos pues en lugar de los 40 vagos ponte que sean 30 y siguiente por ahí pues 70 vamos a redondear las dos cajas 192 más 70 serían 262 más Gosprag esto le añadís un 20% de descuento serían 12,25 euros menos a 100 euros pasamos de 200 ¿cuánto dije? eran 260 creo que dije 260 y 100 360 y el y el Megaboss y el Megaboss yo creo que anda por el estilo ah bueno claro también tenemos que quitar aquí en multiverso teníamos creo que me hemos metido el Megaboss a pie si me he metido son 28 para tener en cuenta vale van 360 y el Megaboss en Malcruza bueno el Warchunter otros 27 euros este no sé si hace un 20% creo que hace algo menos vamos a poner que son 25 360 3,85 3,85 y el Malcruza aquí 105 que serán unos 80 pavos pues serían 460 euros pero pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una lista de Bihwag más o menos interesante que de aquí podemos quitar el Megaboss que son 28 euros que podemos quitar estos 36 de los Hopcrofts si habíamos comprado Dominion o los fascículos y que podemos quitar también todo esto o sea de esos 460 empezando totalmente de cero yendo a comprar así sin mirar nada de segunda mano y tal le podemos quitar pues 88 y 28 que son eh 126 ¿no? 126 y ¿qué más? y esto otros 36 100 150 162 ¿no? 162 pues serían pues unos 300 pavos pues os digo entre 460 y 300 euros el tener la lista de Bihwag y tener ya una base para Crule Boys y para y para Iron Jaws es que tal estos préstamines son muy relativos porque por ejemplo el Megaboss os va a venir con los fascículos del coleccional de Salvat los Hopcrofts creo que también que venían Hopcrofts y venían de hecho la Vanguardia esta también depende de la empresa que tengáis o de lo que tengáis de base es que esto es complicado hacer una lista esto porque hay muchas cosas estas que ya mucha gente la tiene esto básicamente viene todo en el coleccionable si mal no recuerdo la balista yo creo que también creo que viene casi todo eh pero bueno ya sabéis ya sea comprando el original ya sea por los fascículos ya sea por la Dominion ya sea por segunda mano esos 460 euros comparándolo de cero pues realmente van a ser entre 200 y 300 realmente y hablamos de que tenemos una lista polivalente de Bihuac nos voy a engañar esta no es la lista más competitiva del mundo eh pero bueno ¿por qué? ¿qué podemos cambiar por ejemplo en esta lista? pues podemos cambiar este Killaboss el Killaboss está bien para ignorar los chequeos de los mandamalos pero teniendo solamente una unidad de Gutripaz y luego tres ballesteros no me da la pena si puede ir este y en cambio de ah coño el Burro Profet que no lo hemos comentado ¿verdad? el Burro Profet el Burro Profet el Burro Profet pero bueno el Burro Profet encaja aquí de cualquier forma ya sea quitando la balista quitando a ese señor porque el Burro Profet creo que eran 160 me parece a ver Burro Profet 170 vale nos estaremos en 110 puntos pues es muy fácil 110 puntos y es que quitando el Killaboss nos sobran 10 puntos ya está ese sería un ejemplo si empezáis de 0 vuelvo a decir 450 pavos o por ahí puede sonar bastante dinero pero volvemos a repetir estamos teniendo la base de tres ejemplos porque a este vamos a seguir un poquito con BigWag ¿qué podemos hacer para optimizar un poco esta lista? para que sea un poco más top pues este lo quitaríamos el Chaman se queda ahí Burro Profet se queda ahí esto está bien así los Ruggers esta balista yo creo que es prescindible ahora podemos hacer dos cosas por ejemplo podemos reforzar esta unidad de Ballestas sobre todo muy interesante si tienes Curule Boys o puedes hacer Curule Boys y podremos incluso reforzar la de Gutripa y nos quedaremos con uy esto es muy simple ya no nos da pues venga pues reforzamos solamente la de Ballestas y nos faltarían 140 puntos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 justo para meter a un Chaman de ¿dónde está? este es ¿no? y todavía nos sobran ¿cómo puede ser? un Cosprac un Chander un Megaboss un Chaman un Urro Profes un Bancala Gutripa Arbois Maneskillware Hope Crotch esto nos hace falta para la línea 60 puntos nos colocamos aquí pues va a ser que la opción de la Ballestas no porque personajes aquí esto para mí si serían core de personajes ¿vale? en Bihuac para cualquier tipo de lista saliendo de listas más o menos competitivas es complicado aquí ¿eh? el más prescindible es el Burro pero claro sin el Burro estos perden potencia podemos quitar también estos y lo que podremos hacer es personalmente cuando nos sobran 280 yo personalmente duplicaría esto no tenemos ninguna unidad reforzada así que podemos meter otras dos cajas de estas 1920 y con 80 puntos pues cualquiera podemos meter un personaje por ahí otra de Hawk Grotch no es mala idea otra de Hawk Grotch para que tenga otra pantalla barata también está la opción si tenéis Goblins por ejemplo podéis meter de aliados ¿dónde se selecciona la Alarmia? aquí ¿no? Or War Clans Gloom Spite que también nos viene en el coleccionable pues podemos meter una pantalla barata que de hecho es mejor que es Hawk Grotch aquí está de Chutas por ejemplo ¿cuánto punto llevamos? 1840 podemos meter una unidad reforzada de Chutas y se quedaría una cosa así esto está bastante bien no es la lista perfecta pero tampoco te creas que se encamina mucho de una lista muy competitiva esta lista ya está bastante bien vamos a echarle un vistazo aquí eh aquí ¿verdad? sí esto está bastante bien la verdad tenemos Hawk Sprach que es muy bueno para se ve todo el lore de Kruller Boys Dispersa Hechizos el War Chenter para darle el más uno al daño o a los Arboys o a los Ruggers los Ruggers ya depende de vuestro gusto si queréis llevar una de 6 o dos de 3 Hawk Grotch es una pantalla barata los Chutas podéis meterla en Cruz también si queréis dos de 20 no hay ningún problema porque no la queréis para disparar la queréis para apantallar y eventualmente para capturar algún objetivo los 10 Arboys si los Bofar con el War Chenter van a pegar bien van a pegar bien en cuanto a los Arboys y las armas lo normal con 10 sería meterles chupas yo personalmente aquí les metería con lanzas porque intentaría utilizar a los Arboys y a los Gutripaz sobre todo los Arboys que van a aguantar más tanqueando un objetivo quedándose dentro de un objetivo que salvan al 3 los tíos y les cargan ya a Ren 2 si tienen el War Chunter ya es daño 2 también Ren 2 daño 2 y ya pica ya el que carga ahí se lo tiene que pensar después echar un escudo místico para ayudarlos un poquito más y que salven al 2 se pueden hacer cositas se pueden hacer cositas ninjas ¿qué más? podemos comentar aquí a algunos chaman el hechizo del teleport al Burro Prophet le podemos meter un Hort Floss porque es muy bueno para hacer mortales por la máscara pero el primer turno no va a llegar normalmente entonces sí el Hort Floss o la Blizzard aunque yo creo que es mejor el Hort Floss porque la Blizzard vas a preferir yo creo lanzar su habilidad porque no te pueden dispersar y si entra automático se puede morir obviamente ¿no? de artefactos aquí hay que llevar un Warlord vas a querer una Destructora en Mega Osema Cruza y vas a querer el Globentatus o tatuajes brillantes para Gurro Prophet que tenga una Guard de 4 y aguante mucho más esto sería más o menos una lista de de B-Juag bastante decente la verdad mejorable sí pero bastante decente todo depende como os digo aquí hay muchas varianzas dependiendo de de lo que tengáis o lo que se apetezca tener se pueden cambiar los UTAs yo de héroes quizás dudaría con el Mega Osema Cruza si pone el Mega Osema Cruza a pie que también me parece una opción interesante pero claro es que es un monstruo muy bueno también es un monstruo pegón que con el rasgo de montura de mover dos veces o sea mover en fase de héroe y luego normal puede estar muy bien puede estar muy bien así que un poquito a gusto consumidor pero más o menos esta sería una idea ahora con esto en mente con lo que nos hemos ya pillado esa base que nos hemos hecho ahora vamos a ver entonces qué podríamos hacer con Iron Jaws intentando aprovechar un poquito lo que ya hemos comprado para B-Juag que realmente yo creo que lo interesante sería hacer al revés te haces Iron Jaws porque te gusta y luego complementas para hacerte B-Juag vale pues venga vamos con Iron Jaws las biblias de Iron Jaws son dos señores de estos todas las listas de Iron Jaws se empiezan así todas no hay excepción lo siguiente aquí hay que pensar podemos meter un megavos en mancruza acorda que se suele despreciar mucho son 10 puntos más caros salva al 4 es un mayor traba respecto a un megavos en mancruza normal en lugar de salva al 3 a mí me gusta mucho y por lo largo pero es verdad que al perder rasgo de montura rasgo de mando el artefacto con la estructura el de borgo bar scroll puro es mejor salva al 4 tiene más eficiencia ofensiva y demás pero vamos a meter un megavos en mancruza un Wernush Shaman ahora sí se usan los Wernush Shaman bastante son bastante interesantes y vamos a de momento vamos a quedarnos aquí Iron Suns vamos a meter pues la de Art Boys que teníamos donde está aquí Brutus sería una nueva compra yo añadiría una de Brutus bueno vamos a vamos a es que se puede hacer de dos formas esto vamos a darle un tiento a una cosa distinta una cosa que puede ser un poco llamativa o que nos puede apetecer hacer es meter esto un Tuxbox en Magrunta para meter un Gunker que está bastante bien de línea pero es que los rasgos de mando del Tuxbox son una mierda no nos da acceso a los rasgos de mando del megavos incluso el rasgo de mando propio es solamente en su subfacción que es el ejército de renombre de las tambien de las gruntas así que esta opción cataplin yo la descartaría Arbois esto hay que reforzarlo ¿vale? Brutus ¿se pueden reforzar? sí aquí ya vamos a depender un poquito cuánto punto mil 360 va a depender un poco la cosa de si nos mola más jugar con Horda que sería el Arbois o jugar algo más Elite o incluso jugar como Rhin no con Horda si nos gusta jugar Elite metemos otra de estas y con los puntos que nos sobran nos metemos el Big Boss que le caen 1900 puntos tampoco sería una locura meterse un segundo Big Boss porque yo metería quizás un segundo Shaman ¿vale? tenemos dos pelotas de Arbois yo llevaría cada una con un arma aunque con 20 en lo de tono sería lanza también podéis coger una de estas y dividirlas en dos es una opción también podéis coger esta y dividirlas en dos y meterle las las chopas o las dos como se dan las narices vaya pero por lo menos una de 20 con lanza seguro que lo haría y el Big Boss detrás de una de ellas depende si llevas dos de 20 o de 10 obviamente va a ir con la pelota más grande el Big Boss incluso puedes llevar una de 30 y una de 10 tampoco es ninguna locura esta lista vamos a echarle un ojo así por encima vale War Chander War Chander bien Megasomeacruza con lo típico rasgo de montura para mover en fase de héroe la destructor y demás el Shaman uno para meter el Hot Flush y otro el Teleport muy bueno el Big Boss para potenciar ya que tenemos muchos Arbois y podemos hacerle el Rale A4 con este tío a los Arbois pues nos va a venir muy muy bien y es que está bastante bien esto no lo he jugado no lo he probado todavía con estos juegos nuevos pero yo creo que puede estar bastante bien ¿qué nos añadiría esto a lo que ya teníamos de compras? pues este señor el Big Boss y tres cajas de Arbois esto sería una lista un poquito clásica otra opción que vamos a hacer es quitar aprovechar un poquito lo que teníamos se supone que esto es intentar tener algo bueno bonito y relativamente barato quitar esta de segunda de Arbois meter una de Brutes normal para que haga la línea y ahora pues meter los Ruggers que ya habíamos comprado si metemos estos Ruggers a quitar los Brutes pues ya la viabilidad de este señor ya es más dudable porque realmente una unidad de 20 Arbois con Lanza al hacer mortales a 6 son pues unas 6,5 mortales más o menos 6,7 mortales 6-7 mortales de media de daño de daño adicional está bien pero hay que tener en cuenta que son Ren 2 en el turno del Guaj aunque carguemos también va a ser Ren 2 van a ser daño 2 entonces cuánto daño podemos hacer y 6 mortales cuánto se va a notar no lo sé así que la duda estaría si meter el Big Boss para estos tíos o meter más Brutes ojo meto Ruggers pero personalmente a mí me gustan bastante también los Guleka los Guleka son la otra versión de los Brutes que llevan las Máscaras ¿por qué me gustan? porque son contra Horda son mejores porque hacen impazos extra al 6 y porque tienen una guarda de 5 que también nos puede ser útil en una unidad de 3 para comerse un defensivo tienen en la guarda 5 cuando están trabados cargan y un tercio del daño lo van a esquivar tienen más probabilidades de sobrevivir que otra unidad o de recibir menos heridas que cualquier otra unidad así que solamente por eso o que si nos toca jugar contra Sol Blanc y tal que tiene mucha Horda pueden ser muy interesantes ahora mismo están jugando malos brutos los Ruggers yo también creo que lo que es daño bruto nunca mejor dicho son los mejores pero no le haría ningún asco a los a los Wreckers la verdad me lo plantearía mucho no me parecería una locura en lugar de llevar 6 Ruggers llevar 6 Wreckers no lo veo nada malo lo he dicho depende mucho del Pirates si tengo contra vampiros los Wreckers son muchos mejores no hay color pegan bastante hacen impazos extra aunque estés llevan el arma tienen el arma con el mismo perfil los impactos extra si estás pegando con 6 tíos creo que eran 5 ataques casi te va a hacer un impacto extra cada uno son 6 impactos más 6 impactos más creo que es Ren 1 Ren 2 con el Wag el daño creo que era de 3 de 3 más 1 con War Chunter ostras es una diferencia a tener en cuenta de daño si por las armas también pues aquí no te deja elegir las armas hay duda de que armas mejor en el caso de los Ruggers porque los Wreckers solo llevan una tenemos la desaturación que es como la de los Wreckers que está bien pero para llevar ese arma yo llevaría los Wreckers porque es el mismo perfil solo que con envazos extra 6 contra unidades de 10 o más miniaturas y para llevar ese arma llevo los Wreckers el segundo arma es la que más se está optando que es la Gorehaka aquí lo tenéis que es son algo de memoria que son 3 ataques al al 3-3 rendos daño 2 daño 3 con un War Chunter que es fácil meterle un Mason y un Impactar incluso podemos aquí tenemos en la lista 2 Wernus Shaman le podemos meter el hechizo este joder me estoy dando cuenta que la cámara esta se va bajando cada poco a ver si empiezo en una altura y según va viendo el vídeo voy sumergiendo el Wernus Shaman hay un hechizo que te da más un orir en área que puede ser bastante interesante en Iron Jaws puede ser bastante interesante no se usaba antes pero teníamos magos buenos pero ahora con los dados primales se nota esa cosilla así que esto básicamente para esta lista de brutos que hemos comprado hemos comprado una caja de Art Boys dos cajas de brutos y un Shaman más no tiene mayor no tiene mayor misterio y esta lista puede estar bastante decente luego por supuesto no hay que ir a esto no es el no hay una lista cerrada no podemos ir podemos jugar bluetooth y cambiar los Art Boys o los brutos por Goregrundas que siguen estando bien de hecho ahora son jugadas unidades de 6 a mi me parece interesante una unidad de 6 porque antes una unidad de 6 cargaban 6 y se lo pegaban 3 pero ahora puedes poner los 6 en línea aprovechar más el daño de War Chunter que les puedes dar esa unidad de brutos y creo que puede estar interesante sobre los gorrinos que tanto hype nos dio si puede construir una lista un poquito en base a gorrinos si la estampida que nos han enseñado nueva de gorrinos es interesante sinceramente no la he jugado aún pero creo que no porque el Wagh nos da que cuando abrazamos el Wagh cada Magrunta no Magrunta normal es cada Magrunta que carga al 3 más a zona de 3 mortales a todas las unidades a una pulgada podrías pillar más de una unidad pero claro si haces una lista de 4 Magrunta vas a tener 8 o 9 Magrunta tú nunca declaras el Wagh vas a declararlo cuando puedas cargar con la mayoría de tus unidades no va a ser el primero va a ser el segundo o el tercero posiblemente un Magrunta ya haya muerto y posiblemente 1 o 2 no llegan a la carga la falle pues hablamos de 5 vamos a ser optimistas 6 Magrunta que gana la carga 6 al 3 más significa que fallamos 2 4 de 3 mortales una media de 8 mortales que luego si nos colocamos bien a lo mejor tenemos otra unidad y en vez de 8 mortales hacemos otro de 3 y son 10 que además cuando hacemos nuestros altos subos podemos cargar otra vez y volver a hacer otro de 3 y son 12 da igual aunque sean 15 mortales cambiar el Ren y el más 1 a la carga por un máximo potencial de 15 16 mortales cuando ya los Gruntas lo hacen de base solamente por cargar cada uno una unidad de 6 Gruntas o si cargas con 9 Gruntas o unidades de 3 son 8 mortales más o menos 7 o 8 mortales y sin gastar guaj entonces creo que va a estar bien para para echar unos jajas pero no vuelvo a decir no lo he aprobado o lo he aprobado es una sorpresa pero lo dudo bastante de rasgo de banda aparte es más 1 al Ren al portador y contra monstruos si fuera más los monstruos no pueden salvar bueno igual no la liciente pero si no la re contra monstruos es una mierda y además solamente el portador no la montura así que yo creo que esa no pero vamos a intentar hacer una lista de Iron Jaws en la que metamos Gruntas quizá lo sí sería Bluetooth para habilitarnos a las Gruntas de línea y vamos a borrar por aquí bueno de hecho vamos a hacer la lista de 0 aquí esta lista que habéis visto básicamente era comparar las cajas de Brute sobre lo que teníamos si nos vamos a la de gorrinos Bluetooth ¿qué tenemos que meter? vale vamos a empezar un Tuskbos que igual va a ser interesante hacerlo en general aunque no nos va a hacer falta vamos a meter ¿cuáles son tres siguen haciendo falta? aunque en una lista si queréis ir for más Gruntas nos va a hacer falta la verdad vamos a meter Werner y Shaman yo creo que al menos uno sigue siendo tal y nos sigue faltando un Megaboss porque el Tuskbos por lo que sea no le han puesto clave de Megaboss o sea no le han puesto la habilidad de Megaboss de poder dar la command a más de una unidad dos o tres veces como el Megaboss o el Megaboss en la cruz así que yo aquí mira este sería un caso en el que un Gordrak no sería una locura porque vas a querer hacer a este general para darle el rasgo de montura de artefacto y como el MAU no lo va a poder llevar pues llevas a Gordrak que de Wardscroll salvo que salva el 4 en lugar de 3 es mejor pero bueno también tiene dos heridas unidades pues tenemos dos de estas por ejemplo y yo creo que cogen dos de estos yo creo que ya no 130 puntos hemos metido dos Wardscroll yo creo que se puede quitar uno creo que se puede quitar uno porque de hecho aquí no deja reforzarla este sería Battle 9 y aunque esto no nos deje reforzarla por alguna razón extraña si se puede reforzar 100% entonces una unidad de dos Magrunta con un War Chunter bueno pues no está más larga por lo menos son 130 puntos tenemos con esto tendríamos tres líneas la cosa si quitamos a un War Chunter podemos meter dos 30 120 250 podríamos meter otro de estos y nos quedarían 70 puntos libres es complicado es complicado no es fácil ahora vamos a ver listas como queda cada falta 130 puntos tus vos es Magrunta general para habilitar a los Gunkers de línea más que nada por poder meter una unidad reportada de dos o incluso de tres Gordrak venga vamos a hacer una cosa vamos a quitar a Gordrak y vamos a meter a un Megabuzz a pie porque realmente la coma la va a dar una vez que va a ser en turno 1 para hacer el premug digamos vale con esto ya no vamos a otra cosa podemos tener una unidad reforzada de tres Magrunta Gougers que yo lo haría sin duda ninguna y nos debería tuve puntos para reforzar otra de Gruntas tenemos seis Gruntas tres Gruntas y tres Gougers no creo que sea lo mejor vamos a ver cómo quedarían puntos para si nos da para meter una pantalla más vamos a meter reforzar esta y otro de estos ¿cuántos puntos son? hola no, no la he reforzado aquí ahora 1900 he quitado a Gordrak que me está dando la voz pues me escogería si soy perfecto esto no tiene mala pinta del todo seis Gruntas tres Gruntas y tres Gougers que puede ser una unidad reforzada o individuales quizás una de dos y otro suelto para tener más amenazas pues podría ser y tener más acción monstruosa si teníamos la de tus vos y las tres unidades de Gougers que son igual es mejor eso igual es mejor eso incluso esto nos permitiría podríamos cambiar la de Gruntas por otra de Gougers o cambiar el tercer Gouger por otra de Gruntas y con los puntos que nos sobran nos sobran 100 puntos yo metería a otro chaman seguramente digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco si yo metería a otro chaman ahora mismo que antes el de más uno al ir el teleport de hecho podemos hacer con uno el de más uno al ir y con otro el teleport para posicionarlo bien donde queramos ¿no? o el Hort Frost para hacer que Hort Frost en caballería es menos relevante porque como tienen varios perfiles los Gruntas normales tienen dos perfiles los otros tienen los Gougers creo que tienen tres perfiles suele afectar a un perfil que sí que puedes meter a los Gruntas normales es que ya tengo el orden dos para el 3-3 van a ir al 2-3 tampoco es un gran cambio el Hort Frost aquí yo creo es que te vale más el hechizo de Masunori que el Hort Frost puedes meterle a uno el Blizzard puedes meterle el pie de Gorko ojito el pie de Gorko con estado primal se hace mucho daño es una opción interesante entonces yo creo que una lista de Gruntas más o menos sería algo así algo se podría hacer en esta línea ¿vale? claro aquí estamos hablando de casi comprar una lista entera porque son tres Gougers nueve Gruntas y un Tusmos pero estoy hablando de una especialización de Iron Jaws que de hecho no creo que sea la mejor no la he probado pero no me da la impresión de que sea la más competente ya lo veremos porque la jugaremos y los Gougers tampoco eran muy caros la verdad no sé si eran 60 pavos a ver estos juegos por aquí aquí está la verdad es que no son caros para lo que es Workshop el Gouger mira aquí lo tenemos chicos es un buen bicho pensé que iba a ser más pequeño después de ver fotos comparativas vais a verlo aquí al lado de un Arboy Arboy es una pasada es una miniatura la verdad muy top muy top una pasada de mí está muy guapa me tengo por aquí bueno tengo aquí un Emisario Nor que estaba pintando de tiranio para que os hagáis una idea es grande no es como Macruza obviamente pero es un buen bicho es un buen bicho así que si es por gusto pues joder adelante compras tres o cuatro de estos y compras nueve gorrinos y ya más o menos tenéis esta lista pero repetimos esto ya esto de los gruntas ya van poco al margen de los armies baratos entre comillas y ya por última opción pero no menos importante vamos a bueno aquí estáis viendo este pavo a Zogrok ahora viendo a Zogrok me he dado cuenta de una cosa perdonad que está hablando del arboi que da mortales no el arboi no da mortales al 6 eso lo hace este tipo el jefazo recio lo que hace es más uno las tiradas de los escudos los arbois tienen una habilidad parecida de los monescos los saurios que van al 6 hacen una mortal con este señor lo harían al 5 bueno en la final es similar así que esto este tío que da mortales al 6 son 170 puntos si ya estaba dudando meter al arboi por 100 puntos al jefazo pues imagina al 170 y os cuento y aparte la habilidad no es automática es al 2 más entonces este señor a ese precio yo no la veo y la otra opción que tiene voy a equiparle con un arma a otra la que se ve en esa fotografía es que quita el resto de la batalla a una unidad enemiga que le haya empatado con un 6 pues que tiene dos ataques con dos ataques saca un 6 es tienes que reservar a este tío que llega donde tú quieres que le cargue que no muera que le pegue que saca un 6 no no tiene ningún sentido la verdad no hubiera pasado nada en absoluto porque tuvieras tus habilidades sin tener que cambiar de arma y nada ahí si tuvieras tus habilidades entonces si me lo plantearía pero tampoco sería un master así que te digo perdón por el error de lo de los arbois vale se ha de lo de los arbois que dije que hacer mortales con con crulevois vamos a acabar ya con esto crulevois 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 vale vamos a suponer bueno vamos a suponer hemos pillado lo que hemos hablado más o menos ya sea por compra individual por por los facículos como sea vamos a poner greenblades crulevois vale que teníamos de crulevois no poco teníamos a gosprac teníamos el kilavoz montado teníamos al albert albert chabana y aquí teníamos una de gutripaz una de hoggrotch una de ballestas y una balista de estas 860 puntetes ¿cómo rellenamos esto? pues a ver hay dos más aquí que serían el snatchaboz cualquiera de los dos yo prefiero este para poder hacerlo general y poner el rasgo de montura y demás su ancala aquí hay que meter dos y con esto ya tenemos los seis héroes ¿no? 1, 2 3 4, 5 y 6 podemos cambiar el kilavoz montado por el kilavoz que va a pie son 30 puntos y este mueve más aguanta más entonces como ya lo tenemos la caja de vanguardia me lo quedaría si tenéis el otro en lugar del de la vanguardia menos que por la vanguardia que tenéis de antes pues da igual esta bien es entonces gutripaz vale si venimos de dominion o de fascículos de esto vamos a tener un par de ellas de gutripaz lo mismo y ballestas donde están aquí pues hay que meterse esto de mínimo y te hubieran sobrado 300 puntos 300 puntos ¿cuál va a ser la cosa? ya está más o menos esto sería una lista de de cruel boys medio decente medio equilibrar ¿se pueden hacer cambios? sí claro faltaría más como los tenemos cuatro líneas recordad que una de hog rot es línea por cada 10 gutripaz aquí podemos meter por ejemplo una unidad de 20 gutripaz o incluso de 30 no me parece una locura porque una unidad de 30 gutripaz con el host frost para que pasen al 2 o iran al 2 o tengan al 2 más las mortales del swankala y el área del snatchaboss igual empezamos a hablar de otra cosa ya ya que tiene menos uno en pactar igual podéis hacer una bueno podemos quitar esta esta balista si queréis y después aprovechar lo que tenemos pero si queréis podemos quitarla nos sobra 60 puntos y 80 140 y nos quedamos a 10 puntos de reforzar una de gutripaz los concursos son interesantes tener las dos son pantallas baratas podríamos quitar este señor pasa que este señor un héroe por 70 puntos que te hace una mortalidad en fase de combate es que son muy pocos puntos tío son muy pocos puntos claro que sería interesante yo creo tener una de 20 gutripaz bueno vamos a quitar al estandarte lo de siempre probáis con y sin él gutripaz y aquí voy a quitar también la la de esta sí por 20 puntitas tío que es que son 10 puntos que nos fastidia llevar a ese señor vale nos queda la lista tal que así esto es una opción de lista yo creo que está bastante bien podéis llevar pues eso una de 20 y una de 10 tenéis que llevar dos gutripaz por lo menos vale si lleváis greening blade si lleváis bigger las ballestas también son línea entonces podríamos quitar la segunda de gutripaz y yo los concursos lo mantendría por eso por tener una línea barata sin más una pantalla barata aquí respecto a lo que ya teníamos que habría que comprar el S&H boss dos chamanes más gutripaz y más que básicamente esto es con otra vanguardia ya tenéis otros 10 gutripaz otras 3 ballestas nos faltarían otras 6 ballestas y otra de home crotch que esto el que tenga mínimo interés en cruel boys debería tener media lista con dominio y si no repito los fascículos de ahora de hecho vamos a echar un vistazo otra vez en salvad ya tenemos gutripaz tenemos home crotch tenemos los ultras que hablábamos también para pijuag tenemos a moll que es un personaje de gloom spike que no podemos conseguir de otra forma el más croala de cruel boys que actualmente se utiliza más en gloom spike pero ya habrá libro nuevo el megaboss que os hablaba antes también esto es la banda de la banda de de arboys un warchanter que nos va a costar 10 euros en vez de los 25 que hablábamos antes lo mismo que el megaboss es que si voy a hacer un ejército muy barato es que el precio que miramos al principio de la lista full de 0 de 470 es que es muy es un precio muy falso porque vas a pillar fascículos tenías la dominion que si la caja de vanguardia que si hago en segunda mano y al final es que te va a costar mucho menos muchísimo menos solamente los fascículos es quien te sale a nada mira 10 goodrips 10 euros 3 ballestas 10 euros por 40 euros tienes 20 goodrips y 6 ballestas que más la caja de vanguardia ya está ya tienes prácticamente casi cubierto me cogería otras 3 ballestas para tener mínimo 12 ya tienes casi con 2 fascículos de con la caja de vanguardia 2 fascículos de estos y 3 de estos como si queréis ir full fascículos si voy a ser vanguardia también 4 o 5 fascículos de gotripa y otros 4 o 5 de estos hablamos de 90 pavos 2 de hot grots 100 110 bueno son 12 euros creo ahora pues otros 10 euros 120 pavos el war chanter 132 este vendrán 2 fascículos pues otros 24 156 aproximadamente aquí esto que es un killaboss creo me imagino que habrá aquí hay un chamán también depende de la prisa que tengáis yo lo que haría es apuntarme a los fascículos que ya tenemos de primeras digo tripaz que nos vale pasar a la lista de cruel boys o si no queremos comprar la vanguardia de primera por aquí tenemos un killaboss a pie en el número 1 que es fácilmente intercambiable por el que os había dicho que iba montado de la vanguardia podéis no comprar caja de vanguardia y de hecho aquí no creo que tarde mucho en salir los ballesteros en este coleccionable no creo que tarde mucho si no podéis comprar cajas de ballesteros aparte ya os digo ya depende de la prisa que tengáis pero bueno creo que más bueno y aparte eso lo de siempre que estos fascículos si os suscribís al principio es que son 8 euros es que es insultante es que es para plantarse hacerse 2 suscripciones por lo menos para los primeros fascículos es 10.000 distors 20 gutripaz y esto por 2 por 16 euros es abrirse de 1 de lo ridículamente barato que es que por cierto os pongo os pondré tenéis en la caja de descripción de este vídeo un link para si os interesa hacer la suscripción porque en ese link así les cuenta que la visita ha sido de KHM y cuanta más influencia podamos tener en esto pues podemos intentar conseguir pues alguna cosilla igual intentar oye si solamente entrar uno por el link nada pero si entrarán 2.000 millones de personas a través de nuestro link pues a lo mejor podemos intentar decir oye mira esto ha tenido impacto regálenos algún fastigo para sortearlo lo que sea así que y eso va a costar lo mismo yo no gano dinero por eso es solamente para eso que os acabo de decir ahora así que nada unas pequeñas nociones no sé si me habrá quedado el vídeo muy largo nociones para tener listas de Orrugs de Wurklands de Iron Yaws y de Big Wag bastante asequibles obviamente que pagar a cosas hay que por ejemplo en los fascículos no sé si venía el Cuervo creo que no o sea el Cuervo del Buitre creo que no venía aquí no sería lo único que tendréis que comprar el Buitre o sea Ghost Pride prácticamente además los fascículos pues eso habéis visto varias ideas de listas varias formas de comprarlo con fascículos comprando raminaturas qué cosas podéis cambiar siempre buscando esa relación calidad-precio y nada espero que os haya sido interesante interesante el vídeo y cualquier sugerencia o petición que tengáis ya sabéis no tenéis más que dejarla en la caja de comentarios así que nada espero que os haya entretenido el vídeo no olvidéis comentar dejar un pedazo de like suscribiros al canal compartir el vídeo y echarle un vistazo al link de de charabaco que tenemos en la caja de escritor así que muchas gracias por estar ahí un saludo y nos vemos en el próximo BOOOOO y